... Lo que tenemos que lograr desde el gobierno es una redistribución más equitativa para que haya mayor valor agregado en toda la República Argentina, desde la Quiaca hasta el norte. Podría contarles que desde el año 2013 a la fecha, entre coparticipación y todo tipo de transferencias directas o indirectas, aplicación presupuestaria, asignación universal por hijo, la Nación le ha transferido a la provincia de Buenos Aires 400.000 millones de pesos. Una cifra inédita. Veo por ahí algún gobernador también de esta querida provincia que puede dar fe cuando le tocó ser vicegobernador antes de ser gobernador, lo que recibían en concepto de coparticipación y cómo se caía todo de a pedazos porque no había trabajo. Este modelo ha depositado en agua potable, en rutas, en gas, en luz, en agua, en infraestructura, en viviendas, en promociones industriales, porque en definitiva también tenemos fuertes promociones fiscales a través del crédito del Bicentenario, de la línea 400 del Banco Nación, de los bonos K, bonos K que no tienen nada que ver con los Kirchner, se llaman bonos K desde antes, que conste. Políticas activas para levantar precisamente y seguir invirtiendo. Por eso me gusta hablar con números. Yo cuando hablo de números, hablo de números porque a mí me gusta mucho administrar y gestionar. Tuve maestro para esto, un gran maestro, que me enseñó que no poder sobrevivir ni como político, ni como empresario, ni de ninguna otra manera si uno no administra y gestiona.